Al Gran Teatro de Alizeu acoge en esta temporada el mito y tragedia de Electra y Edipo, un programa que combina el oratorio de Oedipus Rex con la suite de la ópera Electra. En los textos de Sófocles coinciden dos de los compositores más brillantes del siglo XX, Igor Stravinsky y Richard Strauss, y ambas obras componen un mosaico musical donde conviven la ópera, la cantata y el oratorio. Oedipus Rex, de Igor Stravinsky y escrito por Jean Cocteau, se ideó plenamente en latín para evitar vulgarizar el espectáculo, aunque Cocteau decidió introducir una narración sobre la epopeya de Edipo en el idioma del público, que en esta ocasión será en catalán. Dado que fue estrenada en París sin ningún tipo de financiación, se presentó como un concierto y la alternancia de los idiomas cautivó al público. Esta obra nos sumerge en la dramática vida de Edipo, que si bien trata de huir de la profecía que decía que mataría a su padre, acaba cumpliéndola inconscientemente. Demostrando lo imposible que es escapar del destino. Su única salida es huir de su reino. Por otro lado, Electra de Richard Strauss, ópera de la cual, en este concierto, podremos disfrutar de una suite que recoge algunos de sus momentos musicales más interesantes, reflexiona sobre la venganza como un propósito vital que guía los actos de la protagonista para hacer justicia sobre la muerte de su padre, Agamenón, a manos de su madre y el amante de ésta. Pero lo cierto es que detrás de este asesinato, que ahora Electra trata de vengar, ya había un instinto de revancha. Agamenón sacrificó a una de sus hijas. Será Josep Pons el encargado de dirigir estas dos tragedias griegas, escritas en tiempo y forma por Sófocles, que inundarán al gran teatrataliseu con la mitología más antigua. ¿Te atreves a viajar a la antigua Grecia?